Hola a todos nuestros lindos suscriptores Hoy en esta oportunidad Rosita estará preparando una rica sopa de res Ahorita se ve ahí que está cortando la yuca, llevará yuca va Rosita Si le voy a echar un pedazo nomás, la otra la voy a hacer cojita Para comer las ancochadas Sancochadas verdad, por acá Aquí tenemos a la abuela Emilia, hoy está aquí con nosotros también Ya la vamos a poner a hacer tortillas Está esperando también dice ahí, para disfrutar con nosotros de la rica sopa de res Por acá podemos ver la verdura que le estará echando Rosita Ajá si ahí está Por aquí vemos repollo Repollo No le voy a echar mucha verdura porque casi no Miren pipián Pipiáncito Filote Filotillo Yo también lo estaba echando Yo voy a echar unas zanahorias Ajá Apio 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 Y Pulantrillo Pulantrillo Estas todas están bien bonitas Sabrosador Ajá Para chale Unos guineos majonchos Anderson Vamos a ir a cortar ahorita Lleva el cuchillo Aquí está mira el cuchillo Allá en el Espera Eso lo voy a hacer en la neta porque se vaya Va en la huerta Hay unos racimos de De guineo Vamos a ir Anderson a cortar unos oíste De la Que estén algo verdes que no se Ya está maduro el racimo pero Tal vez tiene algunos verdes todavía Bien así es de que Rosita ahí con la tablita no era mejor para cortar Ya estuvo ya Sí porque los guineos así verdes son buenos en sopa Los majonchos van y Emilia Son buenos al echarlos en sopa Quedan bien ricos Hola Rebequita Ajá Va a echarle ahorita agua hervida Rosita Para desinfectarlo Hola Rebequita Hola La mochila Va Ahorita Rebequita se ha estado bañando Mira se está cayendo agua Yonatan con ese guacal Sámele más Más a la olla De la Sáme entonces Una guacala La mitad de ella Está cayendo agua todavía Yonatan Yonatan Aquí vemos a Rebequita anda Se ha estado bañando ahorita Y está cantando Es que ella cuando ve el fuego siempre dije ¿Con qué años feliz? Se viene a bañar Rebequita más Está cantando Se viene a bañarse más Vamos pues Va a ir a bañarse Va a ir a bañarse En el guacal En el guacal Ahí está más agua En el guacal Va a ir a bañarse Vamos a echarle más agua Vamos a ver Vamos a ver Vamos a acercarnos acá Hola Rebequita Vamos a esperar que recuerda para echarle la verdura La verdura La verdura Vaya ahorita bien pueden ir a contarnos Hola que fue Rebequita Vamos a bañar pues Bien este Entonces estaremos Yendo con Para que se quiera Para que se quiera Para que se quiera Para que se quiera Y sale otro poquito de agua A la niña ahí De esa que está caendo el chorro Que está más caliente Para que se bañe Allá en el guacal Has estado bañando Allá está el guacal Allá está el guacal No va a la casa ¿Ah? No va a la casa Está bien chelita Ayuca Está fresquita Si Vaya Rebequita va Va a bañarse ahorita ¿Dónde está bañando? Allí es Rebequita Ah Ahí está en la piscina Rebequita Está calientita verdad Ah si hombre está calientita Ahí está bañando en su piscina Y se tira agua en la cabeza también Si Ah está calientita Ah pues si Está disfrutando Rebequita Si Ahí están los juguetillos de la niña Aquí están los juguetillos Vaya ya vamos a ir a ver a mamá que está haciendo la sopa Bien chelita se ve a yuca Bien chelita se ve a yuca Como está fresquita Si Si O sea la realidad también de su piscina Hoy pasaron vendiendo Ah Si La yuca si solo dicen cochada es buena también Con crema verdad es buena si Si sale curtido arriba con solita de tomate también Y la vez pasada ya hicimos un video verdad Rosita de yuca frita con unas pescaditas Queda bien rica también Que la vez pasada sembramos hoy o es que hoy es que no sembramos nada como casi no pego la Si la vez pasada cosechamos yuca nosotros aquí también Si va a haber que sembrar otra vez Es que al año es Al año es Al año es Al año es que da la cosecha la yuca Bastante está Si un año Es buena Si Es buena Es buena Es buena Si Ya te he conseguido una olla Si No pero ahí cabe No ahí cabe bastante Si Esa olla es algo grandecita Si Si Que fue Rebequita Vayan a cortar los guineos entonces ahorita Ahorita Vamos entonces niños al solar a traerlos Los guineos Para echarle a la sopa Vamos Vamos a ir aquí al solar con Anderson Anderson Y yo no están No maduros no Son ricos así Verdes Verdes Ajá Por ahí dijo tu mamá que estaba un racimo Ah si ahí están Mira Si hasta maduros tienen Ah Si Ese racimo está maduro ya mira pero Eso no se le puede echar a la sopa Vamos a buscar otros más verdecitos ¿Pero lo llevamos también? Si Hay que cortarlo Espera Vamos a ver como Si Si Esos ya están maduros Si Jonathan no te vayas a herir con cuidado ahí ¿Vienes? Vamos a ir a buscar de los Si Esos Esos Allí se maduro el racimo miren Ahorita para la sopa necesitamos Verdes Verdes Vamos a ver si hay otro racimo que estén Que estén verdecitos para echarle a la sopa O le echamos de esos así Llevémoslos a su mamá Hay que cortarle eso ahí Hay que cortarle eso Uy no 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 cuidado ahí Hay que llevárselo a su mamá y preguntémosle si se le puede echar de Están duros ¿Cómo se sintieron? Los que se comieron se sienten que están duros va Jonathan Si están duros Ah pues entonces tal vez se le puede echar de eso a la sopa Si Va Llevémoslo entonces Va Llevémoslo y preguntémosle a su mamá Si se puede Echarle de esos así Porque Verdes Verdes No hay ahorita es tan pequeño Pero estos están algo duros Tal vez se puede echarle a la sopa Rosita Verdes Verdes no hay solo así No se si se puede echar Están buenas Como plata Si están algo duritos No crees que me han mandado uno Que el Nico le consigue como el niño Vamos a ver acá Si Si es que se ve Jonathan que todavía están algo Los verdes Sería de echarle esos que tienen la puntita verdecita Mira Si eso se ve que están más duros Es que de comerlos todavía ahorita No yo no se están Pero es tan bueno porque quedan como plátano Verdad Están duros Pero están duros Ah pues entonces le pueden echar así Y esto pues Es que a las ropas se le echan plátano también Pero como no conseguí esto está bueno Es que quizás Están buenos Es que mire pero es que este guineo es como el plátano ¿A qué te acuerdas? Si Este no es más honcho No no es más honcho ¿Qué fue? Quiere guineo Quiere guineo Quiere guineo Pero están Esos están duros padre La niña Hay que darle de los que están Es que queda recién la pasada amarilla Porque está bien Pero A la niña hay que darle de los maduritos que tenemos Este ve Este ve Este ve Rebequita Vaya Rebequita Está bañando No quiere No quiere No quiere Bien así es de que Vamos a ver entonces La verdurita acá que estará llevando la La sopa Y Nos vamos a dejar acá A observar que Ya tiene ahí El hueso rosita y ese montecito que se ve ahí es orégano Si es orégano le sé unas hojitas Unas hojitas de orégano Si Si porque se le observan ahí unas hojitas Le voy a echar comino Ya Le voy a echar comino Ya Comino Comino ¿También la mamá? Comino Comino ¿Tiene sentir el olor? Ay que rico Si ya se sintió la mamá El olor Ya comino Vamos a esperar que se cueza por aquí Va entonces Mira este elote Esos son los elotes de bandeja Hoy no tenemos elotes locos Hoy no tenemos elotes no porque hicimos elotes locos para Anderson Fue comida de elotes locos que pegó Anderson No me he comido Quedó hasta loco Esos elotes son amarillitos pero estas son dulces Si mamá No 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 la van a botar Este Entonces se va a esperar Rosita y las verduras se las va a echar todas al mismo tiempo o hay algunas que le echarán No no la yuca le voy a echar primero Ajá Porque la yuca es más dura Es más dura verdad Y de ahí le voy a echar los elotes Los pipianes rápidos se cueza igual que las anahorias Los hilotes también son duros La verdura que es más dura se la voy a echar antes Voy a echar la yuca primero Después los hilotes Después los elotes Y después las otras cosas Los quineos Ajá Esos también los quineos también verdad Esos son rápidos se ablanda Como cuando se hacen empanadas no se fija que rápido Si se ablanda así Hacemos tres desnudos Creo que si unos dos Unos dos Que queden pequeñas las Con cuidado ahí no se vaya En la en la en aquella rojita en la la tablita es de que La pongo mejor porque ahí peligrosa Seca la fea ahí Seca la fea ahí Que fuerte Rebequita Está comiendo guineo Anda frío Es que anda bien mojada Anda bien mojadita Pero como quería Estás mojando ahí Hay que cambiarla Me sale otro guineo De esos más verdecitos buscan Entonces La yuca ya es la bechada Rosita No todavía no Es que vamos a esperar que se cuesta el hueso primero Igual a los platanos nos van a quedar Si Si es que ese Ese guineo no es majoncho Es diferente Va ese va Entonces lo vamos a dar con casca Acá viene la guacalada del chorro Niño Acá viene la guacalada de agua del chorro Anderson ahí alcanza la agua a tu mamá Esos son elotes así de milpas Lo único que es clase de maíz Es diferente Es de maíz amarillo Porque se ve bien amarillo Se va a ir o va a esperar O va a venir de otro ratito O va a venir de otro ratito Está prestita ya Así como lo ves Tenemos la abuela Emilia No pero Pero va a volver entonces Va hermano Va a volver Yo la voy a llamar cuando ella esté Porque se venga Y eso la oye Ay regresa entonces para que Dale ya dice entonces que la trajera a Dios solo Vaya boten esto allá niña Allá abajo boten esto Y esto lo hacen en la bolsa de basura Pues ya está Vamos a esperar que se cueja para echarle lo demás Ahí están los elotes ya en trozos Y la yuca aquí está Y la yuca también barrosita Y los vineos que acabamos de ir a cortar Ya se fue mija Ya se fue mija Que le hablara me dice Si ya se fue la abuelita Que está prestita Es que Si ya La fatiga que le da Ya cuando usted me dice que le da Vaya vamos a esperar que se esté para echarle estas cositas Que ya esté el hueso Que ya esté el hueso Vea ya está bien Estas son bien blanditas para que se las eche ahorita ¿Cuál? Si los pipianes No eso no Si no eso es blanco Bien Bien así es de que Entonces vamos a esperar Que ya esté rosita el hueso Que ya esté cocido para echarle la Es una villita Verdad Si Cuesta rápido Se va a cocer Cuando es vaca vieja Si Cuesta mas Que se cue Aquí en la hornilla de leña Que aquí rápido se cuecen las cosas En la Allá en la otra cocina Como que cuesta un poquito Como Si es cierto Como ya la llaman no se que Si Así es de que entonces vamos a esperar Que ya esté el hueso Cocido Para echarle la Verdura Ya regresamos